Las monas, contingencia política y feminismo por el ciudadano. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de Las monas. Capítulo número 6, si no me equivoco. Sí, número 6. Estamos muy felices por estar en el sexto capítulo. Y con harta visualización. Sí, vamos bien. Salimos en la cuarta. Salimos en la cuarta, imagínate esa. Para no ser la bomba cuarta. Qué horrible eso. Qué horrible ese momento de mi vida. No sé por qué abrí un cajón horrible de cosas inservibles en la memoria de Josefa. Está insolente. Muy bien. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien. Estoy feliz por nuestro invitado. Ah, tenemos un invitado. Pero, ojo, tenemos que hacer una advertencia. Hazla tú. ¿Por qué tenemos a Rafa? Porque nuestro Las monas, aunque sea bastante feminista, y hasta el momento hemos tenido puras mujeres, Rafa Cavada es el primer hombre que viene. Es el primero que nos dijo que sí. Porque todos nos han dicho que no hay. No, que se creen ustedes. No, pero Rafa nos dijo, ok, acepto. Excelente. Y acá tenemos al gran Rafa Cavada. Rafael Cavada. Rafael Antonio. Rafael Antonio Cavada. Tengo de gran. Que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Me siento como en Chilevisión. Yo me siento como Martín Ortiz. Hola, ¿cómo estás? Martín. Sí, gran Martín. Gran valor. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido estos días? ¿Estamos en un momento álgido mundialmente? Está, a ver, está movido, está movido. Creo que asistimos a un cambio en la manera de ver Medio Oriente de un día para otro. Eso está dado básicamente porque Irán atacó a Israel desde su suelo soberano, cosa que no había hecho nunca. Israel se reserva el derecho a respuesta. Aquí está en cuestión si hay legítima defensa o no. La inviolabilidad de las legaciones diplomáticas. Y básicamente, una vez más, Israel hace particularmente lo que quiere. Pero en esta oportunidad parece que Estados Unidos le está dando un paralé. No tan allá, no vamos a ir a una guerra con Irán. Una guerra que nadie le conviene. Irán es un tremendo productor de petróleo y si ya está caro, imagínate lo que podría llegar a ser. Todo el comercio mundial. China, que es aliado de Irán y de Rusia. No, el tablero se está oyendo. Hay un tema increíble. Me acerco un poco porque pensé que estaba como... No, se te escucha súper bien Rafa. Es que Rafa es un hombre de radio. Sí, es un hombre de televisión. Ya sabe. Entonces, igual pasa que acá en nuestro podcast, ¿por qué cuando ustedes encendían la tele en un periodo veían a Rafa acabada? Cierto, con un casco. Ahí y haciendo el reportero de guerra de lo que estaba pasando. Pero nosotros lo que necesitamos y la que necesitamos también es que Rafa nos explique en general. ¿Cuál es el conflicto Israel-Palestina? Porque inicia cierto este conflicto de guerra internacional y ahí empieza a meterse todo lo que es Irán. Empieza el conflicto. Pero en general, ¿qué es lo que está pasando entre Israel y Palestina? Hay gente que quiere vivir en un territorio y otra que no quiere compartirlo con nadie. Ambos quieren vivir ahí y no quieren compartirlo básicamente. Claro. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más sucinto posible. Y ahora ponemos la cámara en rápido. En la primera guerra mundial, o a principios de siglo, para ser más exactos, se producen dos hechos importantes. Primero que Gran Bretaña se abre a enviar a los judíos británicos a un territorio en Palestina. En la provincia de Palestina, en el protectorado de Palestina, porque ellos tienen. Y por otra parte, el acuerdo de Sykes-Picot, donde los franceses y los ingleses se reparten esa parte del mundo. Sígueme para ti, el Líbano para mí, Jordania, etc. Entonces, a partir del final de la Segunda Primera Guerra Mundial, empiezan a llegar judíos a Palestina y ahí, lógicamente, empiezan a confrontarse con los habitantes locales, árabes. Entonces, esto va empeorando, va de mal en peor, empiezan a llegar oleadas de inmigrantes judíos de todas partes del mundo, se producen choques armados, ambos grupos operan bajo la lógica de aquellos días, digamos, mátalos antes que nos maten a nosotros. Si hablamos de terrorismo, en aquellos días ya tenemos ese tipo de organizaciones, organizaciones paramilitares que atacaban, que dan golpes de manos de ambos lados. Es decir, no es tan fácil como vivir buenos y mal. Y cuando Israel ya tiene una población importante, la Sociedad de las Naciones-ONU decide resolver esto, dándole la mitad del protectorado de Palestina a cada uno, lo cual era una tontera porque lo digan cuatro con un punto intermedio. Y nos faltaba continuidad territorial, los árabes de la zona se niegan, todos los países árabes, y en el 48 se produce la primera guerra, que es cuando Israel se establece. Vendría otra guerra, el 56, con Egipto, una guerra de Gasta en el Sinaí, la guerra de 1967, que es cuando los israelíes llegan a Jerusalén, y se la toman, y la guerra de 1973, o la guerra de los asistencios, que por una era los seis días, la otra, nunca recuerdo cuál es cuál. Y ahí Israel consolida la posición que tiene hoy día, pese a que las Naciones Unidas le han dicho que no puede ocupar territorios, que todo debe volver al tablero de 1967. Lo que pasó antes ya pasó, perdiste nomás. Estoy aprendiendo más que la historia de la universidad. No, sí, estoy así escuchando, atenta. Quiero hacer un breve corte. Chasco, ¿me podés traer la blusa? Me estoy asando. Estoy sopia. Perdón, chiquillos. Me siento libre. Tienes que decir, bueno, hoy día es domingo. Después de tres horas, después de explicación, Rafa acabada, me cambié la ropa. La explicación fue muy larga. Sí, no, pero la explicación fue muy larga, que fui a mi casa, me cambié de ropa y volví. Pero que termine el Rafa la explicación, y tú dices, oye, me cambié, porque estaba asándome. Y seguimos. Como, voy a hacer una magia punta. Sigamos nomás. Ya, sigamos. A ver, guerra 1967-73. Uf, de ahí la intifada. Acuerdos para tener dos estados. Acuerdos que empiezan en Madrid, siguen en el solo solución de dos estados. Después de aquello, uf, todo esto se complicaría del 95 en adelante, se entorpece, llega la intifada de Al-Aqsa, cuando está Ariel Sharon y se va a pasear. Porque, mira, si tú quieres resumir el conflicto, acá arriba está la esplanada de las mezquitas, árabe, palestino, y este es el muro de los lamentos. Entonces, los dos de los lugares más sagrados para cada religión están uno al lado del otro. Y cuando se enojan, los de arriba le tiran piedra a los de abajo, y los de abajo salen corriendo arriba y les tiran la grimoja. Y ahí se arma la chacra siempre. Entonces, el conflicto hoy, el estado de situación de hoy, es que todos los acuerdos se fueron al carajo, y que básicamente Israel ha ido construyendo colonias. Colonias son ciudades, ciudadelas enteras dentro de los territorios que ocupó ilegalmente. Hay 700.000 judíos o israelíes viviendo en territorios palestinos ocupados. Y cada vez más, la franja de Gaza se ha ido achicando. Es una franja que tiene 40 kilómetros por 8 de promedio, donde hay 2.200.000, 2.300.000 personas. Y Cisjordania, que es lo que está a este lado del río Jordán, que es un queso suizo con la cantidad de colonias que tiene acá. Entonces, la situación se ha vuelto insostenible porque nadie quiere compartir el sándwich. Todos dicen, el sándwich es uno y solo para mí. No quieren compartir el territorio. Claro. Lo que ocurre, lo que ocurre, sí, que esto hay que decirlo, es que Raén recibe, la última vez que vi la cifra, como 4.000 millones de dólares en ayuda militar todos los años. con esa potencia, y hay ayuda militar es cualquier cosa, digamos, centro de investigaciones. Entonces, con esa capacidad instalada, tú puedes tener a los palestinos segregados. Y si no los llevas a la mesa de conversaciones, evidentemente, surgen movimientos. A mí, yo tuve la suerte de reportear allá cuando estaba, ya será, la FAT vivo. Entrevisté a Medyacín, el fundador de la yihad islámica, en Gaza, en el 2004. Y ahora, en esta pasada, no, pero fuimos con Anwar Farran, un compañero de trabajo mío, un tipo muy seco. Fuimos a hacer un reportaje allá en 15 días, con preproducción hecha con la televisión palestina, y nos recorrimos todos los lugares. O sea, hoy por hoy, los palestinos están acercados y presionados. Y por eso, jamás ganó en el 2008, las elecciones dentro de la Franja de Gaza, echó a la autoridad palestina. Después no hizo más elecciones. Y finalmente, se mandó el ataque el 7 de octubre, que fue, además, una maniobra para dinamitar la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita, el país más importante del mundo árabe sunita, y Israel, lo cual le hubiera puesto a Israel en un estatus que no hubiera tenido nunca antes, ser reconocido por los principales países árabes, musulmanes alrededor de la región. Con eso, el asunto voló hasta el cielo. Y quien lo organiza, o quien está detrás de este apoyo a Hamas, es Irán. Porque el mundo islámico se vive en sunitas y chiquitas. Arabia Saudita, Irán. Irán, que siempre tenemos peleado con Arabia Saudita, hizo esto, dinamita todo, pero además, apoya a un movimiento que se llama Hezbollah, en el Líbano, que es el que ataca constantemente Israel desde el norte. Y que ahora Hezbollah ha estado harto en la palestra. Sí, por lo que dijo la Pato Bullrich. Claro. La Pato Bullrich, o Patricia Bullrich, una de las más puras representantes de la casta argentina, que Millet iba a... En contra de la casta y la puso ahí. Claro. O sea, una de las más puras representantes de la casta. Pero que además, cuando estuvo encargada de seguridad en el gobierno de Macri, habló con Mahmoud Alewi sobre el tráfico de armas entre papuches de Chile y de Argentina. y no existía. Fue hecho en base a la operación Huracanes. Ojo que quienes nos están escuchando se podrán dar cuenta que por abajo está pasando una marcha. Creo que el Team Patriota. Otra vez. Tres. Team Patriota, que es uno de los gritos que quienes trabajamos acá en el sector. Siempre está el Team Patriota. El grupete de Pancho Malo. Francisco Muñoz. El homicida. Claro, el homicida. El homicida. Sí, definitivamente. Un homicida. Sí. Condenado. Si lo dice Rafa Cavada. Es que tú no le puedes decir asesino porque lo suyo fue un homicidio. Hay un problema con el doble y la culpa pero fue un homicidio. Por favor, no más quiere llamar. Por favor, no más quiere llamar. No se quiere y encontrar ciudadano. No se puede querellar porque tú le digas homicida. ¿En serio? No. Si él está condenado por homicidio. Sí, hay una resolución de la corte. Y él puede haber hecho todo lo que haya hecho después para limpiar sus papeles. Está condenado por homicidio y eso no tiene vuelta. Exacto. Escucho desde mi audífono muy saturado. Esa es la marcha. Un poquito sí, ahí sí. era una cosa de que puro sufrimiento hoy día ustedes me están boicoteando hoy día. Por por qué estar afacada me están dejando en evidencia. Yo quería aprovechar y esto es porque hubo un conflicto importante porque nosotros tenemos un problema acá en Chile. Creo que se ha generado y ha generado bastante conflicto el embajador de Israel. Sí, el caballero. Sí, el caballero. Lo que pasa es que él es como muchos, a ver, yo voy a decir esto al tiro, donde hay dos israelíes y los judíos hay tres opiniones. Es algo que los propios judíos dicen. Hay una diversidad muy grande dentro del mundo judío como para pensar que todos son como el embajador en Chile. Dicho aquello, el tipo es súper militante, es súper efectista, le gusta. Cuando él dijo algo así como que Chile no había sido escuchado, la respuesta de Camila Vallejo fue, bueno, que lo haga por las vidas diplomáticas y no por la prensa. Claro, exacto. Pero aparte él es capcioso, o sea, es tramposo. Una vez dijo que Roger Waters había hecho apología del nazismo en un recital en Europa. Ah, cuando vino acá. No, pero fue en Europa. Ah, ya. Y él, porque él sale con un abrigo negro y una cosa roja en el brazo y eso es por la película. Pero además, el papá de Roger Waters murió en la Segunda Guerra Mundial peleando contra los nazis. Entonces acusarlo a él de nazi es una demostración de ignorancia palmaria, cosa que yo no creo que sea así, o mala intención pura y dura. Algunas de las dos es, las dos son absolutamente graves cuando el tipo es un bajador de un país, de un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas y amistosas. Claro. Entonces, yo creo, yo creo que no ha hecho una buena gestión como embajador y creo también que de repente se le escapa la chiva. Sí, se sobrepasa. Yo no entiendo por qué los medios le dan tanta tribuna y no a la embajadora del Estado de Palestina. Eso a mí, por lo menos, me impresiona porque siempre en el periodismo nos dicen que hay que tener las dos versiones. Pero ¿por qué siempre tenemos al embajador y no al embajador de Israel y no a la embajadora del Estado de Palestina? Que huele raro porque la otra vez entrevistaron a la embajadora de Juan Guaidó. Creo que la vi en la... Ah, ex embajadora de Juan Guaidó. claro, yo creo que hay un problema creo de relaciones diplomáticas. Eso es lo principal porque incluso el mismo, ¿cómo se llama? El embajador de Israel tuvo un conflicto también con el diputado Jorge Brito, ¿cierto? Defensor, ¿cierto? del palestino que se genera algo muy interesante del pueblo palestino que está Brito pero también a la par está Chaguán defendiendo al pueblo palestino y también Eva Moreira. O sea, compañero Moreira. Compañero Moreira. Lo que pasa es que hay una causa, la causa palestina, después les cuento la anécdota. Anécdotas de Rafa Cabana. Hace como que Hadwe, Chaguán, Brito, Moreira, gente de muy diversos raíz política estén de acuerdo en apoyar la causa palestina. Apoyar la causa palestina significa apoyar una solución de dos estados, digamos, donde no haya un país ocupante, que es lo que siempre se habla del país ocupante, porque si tú le manejas, o sea, lo que pasa es que en Cisjordania hay carreteras para, no podés circular por ella si no tenés un auto con platente israelí. Si tenés patente palestina no podés circular. O sea, me paso de meterme por error y terminar en un asentamiento y te salen a contestar tres tipos con cruzados y como ¿qué está haciendo acá? me confundí por otro lado. Me equivoqué de calle. Me equivoqué de tomar. Además, mucha gente del gobierno ha ido a palestina en diferentes viajes en bajas parlamentarias que se han hecho. Gabriel Boric fue para allá. Sí, pero antes fue Moreira y de hecho esa es la talla. Un día estaban ahí todos y hay una manifestación de palestinos y ahí partieron los chilenos a apoyar a los palestinos y banderas y todo y la policía israelí el ejército hizo lo que siempre hace. Avanzó, tiró lacrimógena y tiró a mano. Entonces figura el ahora senador Iván Moreira en aquella época diputado llorando así, llorando no veía nada y Claudio Fariña un reportero TVN compañero y amigo mío lo quiero decir al tiro va y le pone el micrófono y le dice señor Moreira ¿qué se siente estar del otro lado? Y Moreira le dice textualmente puta que eres maricón Moreira ¡Qué buena! Compañero Moreira dando cara Es una de las tallas recordadas de aquel viaje ¡Qué buenísima pregunta! En el momento perfecto me encantó eso pasa también porque se generó este conflicto de también no sé pues Chichu Irán también estaba la manifestación en apoyo palestina pero lo sacaron claro pero lo sacaron lo cual para mi gusto fue un error la causa palestina debería estar por encima de las divisiones de los palestinos en Chile lo que pasa es que Chichu Irán nos han hecho mucho jefe hablemos de cosas que realmente te importan ¿es chistoso Chichu Irán muy a pesar suyo algunas veces pero fue un error ¿Era de video loco o no? Chichu Irán ¿Era de video loco? Hoy se me cayó así No sé hay una imagen de Chichu Irán saltando en una cama elástica en viña ¡Ay sí! La vi Nunca nunca entendí que tenía que ver un humorista con una cama elástica digamos Bueno Bueno mi tata una vez estuvo en una cama elástica en San Antonio y saltó como por tres horas y decía mi hijita no sé cómo bajarme pero eso mi tata ¿Qué era? Chichu Irán preparándose Están los Chichu Irán saltando mi tata Pero unifica claro la causa palestina y concuerdo bastante unifica como a nivel mundial también ¿Y se hace esta separación? Chichu Irán el líder No pero pero Es que yo no sé por qué Rafa Cabez se está riendo en mute yo creo que se ría fuerte parece que un petece risa Porque ahí sí que dejamos solos al Chichu Irán No porque nomás después vamos a la inspección del trabajo Pero hay una división importante que creo que hay que hacer que hay judíos también en apoyo a la causa palestina A ver Rosh Hanna una parte del mundo más conservador ultra ortodoxo que dice el pueblo o sea el pueblo de Dios no debe ser una nación estado Claro es un pueblo de comunión espiritual y nosotros no tenemos nada que estar haciendo convertidos en un país y deberíamos estar en paz con nuestros hermanos es una cosa muy rara porque tú de repente ves a palestinos y al lado estos judíos con el pelo larguísimo así con esas gorros vaya uno a saber qué significan con esas barbas largas marchando con ellos de la mano entonces también hay parte y también hay parte o había parte de la izquierda israelí que era mucho más tendiente a una solución de dos estados y lo que pasa es que a ver este proceso de paz fue dinamitado a partir de la muerte de Ariel Sharon cuando lo mata un judío Ligalamir que yo estuve en la plaza y en el suelo están marcados el lugar donde estaba Ligalamir los guardias y ¿cómo se llama el presidente? Yamil ahora se me olvidó el nombre no era el el ex el ex primer ministro te ayudaríamos pero tú sabes más que nosotras los acuerdos de paz se hicieron entre Yasser Arafat y y Wikipedia como dinta activa el Google activa el Google ¿a quién quieres llamar? no, no voy a buscar yo no traje mi celular vengo yo no me acordaría de esos nombres me complica yo me puedo acordar los nombres de de las teleseries puedo bueno puedo empezar Circo Las Montini año 2002 Papa Ilusión año 2001 Romané año 2000 Aquel Ave 1999 1999 cosas muy necesarias para el debate político La Fiera 1998 Oro Verde 1997 Zucupira 1996 Aguante Sabatini esta fue mi revancha después de que el capítulo anterior así como el casete voy a poner el casete igual que el profesor Rosa cuando ponía el VHS en el capítulo anterior y ahí va a salir cuando ustedes hablaron de los tres cuerpos con Irasi la nueva serie de Netflix y tú estabas hablando de Pampa Ilusión no de La Fiera La Fiera pero gran teleserie también podría haber hablado de Pampa Ilusión Circo Las Montini Romané Rompecorazón con Panchito Reyes y la Carolina Fadich puedo hablar de muchas cosas pregúntenme sobre Ricardo Llanes es que lo que pasa es que claro hay varias acá porque está con Nehud Barak está con 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 Gita Sacravin hay acuerdos con ¿cuál era el nombre? espérate después de ¿cuál era el nombre? Jitzhak Rabin tuvimos que improvisar mucho me tuviste hablando de teleseries si escuché Jitzhak Rabin es que no 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 me puedo perdonar me he olvidado eso Jitzhak Rabin fue asesinado en medio de sus cinco escoltas un tipo que llegó y le apoyó la pistola en la cabeza de hecho siempre se ha hablado nunca nadie ha probado nada pero una de las versiones que no se explican como alguien llega armado hasta por la espalda hasta un primer ministro israelí le dispara entonces esa muerte dinamita el proceso porque ¿quién gana cuando eso ocurre? en las elecciones siguientes Benjamín Netanyahu y a partir de entonces el proceso ha ido degradándose por incumplimientos parciales por enfrentamientos por la trampa por esto que te doy pero no te doy y lo que pasa tú entras en algunos lugares donde donde el centro histórico de la ciudad está cerrado para los palestinos su barrio está cerrado no se puede entrar no puede entrar ni en burro ni entrar caminando y a ver eso ha hecho que la la situación se vaya no sé si la verdad es decayendo yo diría que desmoronando hasta que pasó lo del ataque jamás y mandó todo al soberano carajo yo ahora la posibilidad de que esto se transforme en una guerra regional es cada vez más fuerte si Israel ataca a Irán a ver primero hay cien y tantos rehenes que todavía no aparecen si pero lo que pasa es que Irán no es no es Libia no es Irak no es ninguno de estos países que Occidente ha desarmado por acción o misión o mala leche no es llegar Irán es un país militarmente muy poderoso con capacidad nuclear con aliados muy poderosos China y Rusia para empezar o sea de hecho hace dos días Vladimir Putin dijo si Estados Unidos entra en guerra con Irán nosotros iremos a defender a Irán o sea y eso el día sábado mi mamá estaba preocupada eso pasó en Corea me dijo Josefa no salgas yo tenía firma el libro porque Irán respondió Irán está atacando Israel yo tenía firma el libro el sábado y yo después igual salí tu mamá la llamó mi ley voy a citar un gabinete de crisis y de seguridad por la guerra mi mamá estaba preocupada y yo salí igual fui a firmar y después no pasa nada y no pasó nada es que ahí también tiene algo que ver la televisión cómo informan y cómo la oh miro Dios mío no pero no estoy hablando de televisión no televisión súper bien súper bien chico bien mal Sepúlveda no trabaja los fines de semana ya no ya no hace rato no no pero no estamos atacando a chilevisión no a chilevisión no otros canales sí tampoco sonar FM por favor que quede claro pero quiero contar una anécdota pero por qué culpa de Andela me gusta me gusta no me gusta el argumento me gusta ábreme la cerveza mira Rafael Antonio acabado de Vasconcelos creo que ese es tu nombre ese es mi nombre completo viste algo busqué en internet no tengo que llegar ahí mira debo decir que hay un estudio del Consejo Nacional de Televisión que muestra la gran cantidad de contenidos policiales y que de otro tipo de situación de conflicto que alertan a la población y eso genera una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la población que consume Televisión que es la mayoría que es la mayoría partamos por los matinales por tonazos no estamos hablando de chilevisión pero por tonazos crónica roja que pasa que la gente sale y dice me van a asaltar puede ser que te asalten o puede ser que no yo ayer anoche caminé por cerca de Camin y nada no me pasó nada y yo dije yo ayer caminé por las Condes y no pasó nada y me pasó de todo yo ayer caminé y yo dije en cualquier momento me asaltó pero a qué hora caminaron yo en mi caso fue como las 11 de la noche ya una hora aunque una puede decir jodí listo pero no me pasó nada pero igual hay una percepción de inseguridad ojo que no estoy diciendo que no se están cometiendo delitos pero sí creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad sumamente importante en cómo informamos y generamos una opinión en la audiencia tanto los medios televisivos como los medios digitales pero a diferencia de que los medios televisivos la gente tiene la mayoría de la gente tiene acceso a eso claro eso gracias y gracias terminamos por hoy estoy totalmente de acuerdo pero no veo por qué la guerra de Irán hablando de la guerra de Irán y terminamos hablando de las monjas de Ñuñoa que no eran monjas que no eran monjas eran monjas yo llegué hasta que supone que se suponen que eran pareja ya pero esa es mi desinformación a mí me lo dijo un oficial de la PDI que viste viste pero no es versión oficial pero lo que yo quiero decir es que en ese caso la prensa sobre todo los medios de los matinales empezaron a decir no es que fue el crimen organizado llegó el crimen organizado a Ñuñoa y ahí se generó nuevamente una alarma una alerta y qué pasó que eran dos mujeres que decían ser monjas que una trasladó a otra en una maleta por un pacto 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 por si se escuchó mal no pacto ya respétame pero debo decir cuando un audiólogo aprendí a hablar a los cuatro años oye pero es que yo escucho mal es que el audífono arreglenle el audífono al Rafa pero ahí hay que decir porque yo recuerdo perfectamente era la amiga de las monjas cuando yo era la monja no porque yo recuerdo perfectamente cuando inicie todo este conflicto en todas las televisiones estamos hablando de Israel o de las monjas estoy hablando de Israel pero esto apareció Joe Biden cierto dando una declaración que estaba en todas las televisión por este conflicto que se estaba generando y dando también una postura respecto a esto Valeria quiero decir pero no 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 era Israel era Valeria Ucrania Rusia Valeria te quiero decir algo te tienes que correr un poquito más hacia Rafael porque estamos saliendo no del plano ya así que Rafa perdón que parece colectivo camino a Mapocho pero después estaremos más en un estudio más grande cierto pagaste tu vuelto se cancela has escuchado que uno lo dice al colectivo pero se cancela y no sabes por qué yo debo decir que en televisión porque se manifestó en ese momento por Ucrania y Rusia pero cuando ves al presidente de los Estados Unidos cierto que son potencia en no quiero decir en temas económicos pero en temas militares cierto tiene un historial muy grande sobre temas militares y por otro lado veía a Putin diciendo que si se mete Estados Unidos en esto nos metemos también nosotros te asustas ahí también no por eso mi mamá hay que defender a mi mamá hay que defender puedo salir de mi casa pero aparece un dron y me ataca vivo en puente alto imagínate constantemente también hemos estado con la presión de Corea del Norte por ejemplo que siempre dice la bomba nuclear la bomba nuclear estamos desarrollando y claro uno dice en algún momento en cualquier momento se nos viene la tercera las bombas nucleares están hechas para no usarse claro están para que sirvan de amenaza es como Oppenheimer ¿te gustó Oppenheimer? me encantó maravilloso hablemos un poquito de Rafael Antonio ya dejemos atrás que yo tengo una anécdota con Rafa Cavada pero Rafa Cavada no la tiene conmigo pero yo sí con él perdón Rafa Rafael por favor cuéntanos un poco de ti de dónde eres de Copiapó Vallenar me hacía en Vallenar es Vallenar pero mi familia es de Copiapó toda o sea con el tiempo algunos se fueron a ir a otros lados pero todas mis dos abuelos mis abuelos se casaron y tuvieron su hijo todo en Copiapó y había un profe alguien un periodista de El Ciudadano antes de que entráramos que es de Copiapó y siempre dice Copiapó igual te Copiapó ¿cómo se le dice Copiapó? Copiapino es muy Copiapino decía es que mi profe de matemáticas ¿cómo fue esa historia? Sergio Cavada Sergio Cavada y le decían el alma negra yo pensaba que su apellido era alma negra no es profesor de matemáticas entonces en Copiapó todos se conocen es como Pueblo Chico Inferno Grande pero va a llenar es más chico que Copiapó muchísimo más chico pero yo me vine antes de cumplir un año de Vallenar y antes a los cuatro me vine a Santiago antes de irme a Uruguay ya había recorrido un par de lugares en Chile en Vallenar en Copiapó en Tocopilla en Puente Alto no no pero como aquí en el paradero 8 de Vicuña Maquina creo en un lugar que se llama una calle que se llama Angelclucha mi madre me dijo no me acuerdo ay viví en en San Diego también y a los cuatro me fui uruguay ah por eso a veces tiene el acento uruguayo y si me queda hasta los 16 toda la vida todo el periodo en que tú aprendes pero tienes doble nacionalidad no yo soy ciudadano natural uruguayo estamos con un uruguayo estamos con un uruguayo eso sale en tu carnet porque si tú eres hijo de madre uruguaya pero Uruguay tiene inmediatamente la nacionalidad y si yo quisiera me quedo de ir allá y saco la credencial y voto wow no no puede ser presidente de Uruguay puede ser presidente no lo creo no lo creo no sé si será uruguayo nativo como vais acá pero sí me acuerdo que el vicepresidente uruguayo era acabada no no era era hijo de no me acuerdo si chileno o sea uruguayo nacido él en Chile y por eso no podía ser presidente me parece pero era un tipo en la época de Valle Valle y en Vallenara hay una estatua tuya o algo así como la de Pancho Saavedra Pancho Saavedra Pancho Saavedra la calle con nombre Sebastián Piñera el futbolista Areton también en Biluco va que diga en Buin mi familia es de Buin hay una estatua tuya no no eso sería en Puerto Alto sector sotero del río se ubica no es que vivo cerca del sotero ya pero para el lado siempre dicen puente alto alto y puente alto bajo somos todos altos pero me da risa porque no me da risa me da risa la situación de vivir en puente alto bajo siento que todos somos iguales pero yo vivo en el sector peligroso por así como decirle es así como que se conoce en el sector cerca de la pintana le estoy dando mi dirección a Rafa Cabada no sé por qué le estás dando tu dirección a todo lo que nos ve no, no pero hay muchas casas ahí editamos esta parte no, pero en Buin hay calles de Claudio Bravo hay una calle llamada Claudio Bravo en Buin y mi tengo una historia rara a lo mejor Claudio Bravo la va a ver puede ser que no que mi familia maté me era mire de la familia Claudio Bravo Claudio Bravo ahí sí pronuncié bien no sé no no detecté nada malo Claudio Bravo Claudio Bravo pero esta es mi anécdota con Rafa Cabada que yo cuando era chica iba como en tercero básico empezó el tema de la guerra de donde fuiste a Irak algo así y mi mamá prendía la tele y yo decía oh, el señor guerra el señor guerra el señor guerra y yo tenía como nueve años y ahora estoy entrevistando al señor guerra el señor guerra hola señor guerra ¿qué es ese? ¿qué? ¿qué? o sea dijo mi mente a Rafa Cabada desde que era niña o sea pónganse eso Rafa ¿qué te llevó a decir ¿sabes qué? quiero cubrir la guerra internacional uff es complicado igual difícil es complicado siempre me gustó el tema estuve en la escuela de aviación estuvimos muy corto pero muy intenso por lo leo con la escuela de aviación en tercer año me fui me echaron es como yo un master chef ¿qué más? pues yo tengo muy buen rollo con mis compañeros en la escuela ¿puedo preguntar por qué te echaron? por flojo por indisciplinado según todo o sea es que en algún momento de nuestro corto intenso por lo leo yo dije no esto no va a durar pues imagínate que para que yo volara el avión que quería volar que en esa época era el F5 tenía que estar como hasta los 32 años esperando y yo tenía 20 la vida entre los 20 y los 32 me parecía tan atractiva la mejor época claro entonces como que nuestro amorío no tuvo no tuvo proyección lo pasamos muy bien hay que decirlo pero no tuvo me gusta como la analogía con el romance con la aérea es como oh ese avión tengo amigos que ahora son oficiales de alta agradecimiento me quiero pololear ese avión a la que quiero y conozco mucho de verdad yo no tengo el rollo pero además conozco el mundo conozco el mundo militar me gustó siempre la historia además es que en Uruguay hay un país tan chico tan chico pero tan chico tan chico que todas las noticias importantes vienen de Brasil de Argentina a Estados Unidos aparte de un país con mucha inmigración pero muchísimas italianos polacos suizos en lugar que se llama colonia suiza hay en Uruguay hay mucho portugués Cabo Polonio Cabo Polonio eso es que el otro día salí y no me sabía el nombre de una ciudad y mi hermano me contó él fue a Cabo Polonio fin historia que nadie le importa mira ni siquiera Rafa Cabada ni a mi mamá hay un lugar que se llama San José que es la provincia que está al lado de Montevideo y sus el gentilicio el gentilicio es Maragato yo nunca entendí por qué San José que debía ser como San Josecino o algo así y es porque la ciudad fue hecha por gente que venía de Aragón de un lugar que se llama Maragato y de ahí se llama Maragato oye la emigración Maragato 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 come gato aquí tenemos come gato no conocía esa parte de Uruguay no conocía esa historia de Uruguay y todo el tema de mucha emigración porque además los barcos que venían de Europa a Buenos Aires regalaban a Montevideo no tenía idea Rafa estoy con un ataque de risa mental no se puede tener ataques de risa mental Rafa y cuéntanos cuando llegó el estallido social fuiste uno de los pocos periodistas que pudo cubrir desde Plaza Dignidad ex Plaza Dignidad Plaza Italia como quieran y ahora la gente Plaza Italia siempre ha sido Plaza Italia lo que pasa es que en ese momento se produjo la confrontación de Plaza Baquedano o Plaza Dignidad claro pero a nadie le decían nada por decir Plaza Italia lo que pasa es que los que pugnaban decían no es Plaza Dignidad no es Plaza Baquedano Plaza Italia está bien ahora podemos tener esa pugna Plaza Italia donde está el metro Baquedano pero tú fuiste uno de los pocos periodistas que pudo andar en el sector sí yo no tengo ningún mérito le agradezco a la gente que no me echó a patadas porque a muchos colegas lo pasaron muy mal pero no solamente en Plaza Italia también en otras partes durante el estallido la prensa lo pasó muy mal sobre todo la prensa en televisión y yo creo que el problema es que la gente había llegado a percibir que la televisión no cubría sus problemas no lograba entender sus problemas no lograba empatizar entonces para el estallido toda esa rabia también tuvo su cuota muy fuerte con la prensa prensa burguesa la típica es que además las cosas que mostraban ay yo sí ya me está saliendo saliendo no estallido es revuelta espérate que me está saliendo pero es que también lo que cubrían no chilevisión es que eso no está en cuestión eso tiene que ver con el sistema de porque a ver Sarkozy Nicolás Sarkozy en Francia gobernante de derecha prohibió la publicidad en la televisión pública gobernante de derecha dijo no en la televisión pública no se financia con publicidad porque nuestros intereses no son los del mercado nosotros tenemos otra misión en la televisión pública la BBC lo paga con un impuesto al televisor si tú tienes un televisor paga un impuesto si tienes dos en tu casa pagas otro impuesto y eso financia a la BBC que es probablemente una de las mejores televisoras del mundo en Chile lo financiamos con publicidad si lo financias con publicidad significa que no tienes mucho margen para separarte del resto y no los intereses del mercado el empresariado claro y ni siquiera el empresariado del mercado si el mercado quiere comer papas fritas todo el día tenés que darle papas fritas todo el día porque si no te quitan el auspicio entonces yo creo que hay un problema en la estructura de financiamiento de la televisión pública o la televisión pública si no no se puede financiar y no hacer cosas que no sean puramente mercantiles entonces como además la torta es chica nadie quería arriesgar entonces si el portonazo vende todos damos un portonazo además que también lo delictual siempre vende o sea las personas se mueven por miedo muchísimo el miedo es un gran motor entonces cuando eran los asaltos de los cajeros automáticos después pasaron a hacer portonazo ahora son encerronas pero los motochorro ahora claro lo que pasa es que en el medio se produjo el fenómeno de la llegada de bandas electuales extranjeras que cambió todo los chilenos siempre nos quejamos que inseguro no tienen idea de lo que es un país seguro estaba reporteando en Venezuela en un auto íbamos a un canal de televisión a emitir y yo iba así y de repente el tipo me dice por favor baja el celular apácalo y yo iba así digo pero que van a venir y me van a me van a decir me van a sacar el celular si no pueden si está el libro cerrado dicen no te lo van a sacar van a apoyar un arma en el vídeo y te lo van a sacar y dije pero mi hijo me ha pasado más de una vez a un venezolano el tipo me dijo se pasó el semáforo en rojo y le dije pero pero es que los semáforos son una referencia acá me dijo la última vez que paré en un semáforo me robaron el auto y la tarjeta de crédito entonces tú no no podemos pensar y Chile sí está mucho más violento que hace 5 años sobre todo en crímenes de alta connotación pública pero no es un país donde tú vayas con un celular en la mano y te pones con una pistola para sacártelo claro hay una comparación porque yo la otra vez vi como se lo sacaron a una señora sí o te lo arrebatan pero no es lo mismo ahora lo que ocurrió con el mayor ahora teniente pero mayor Emanuel Sánchez es súper complejo porque tú estás enfrentando un tipo de criminalidad que no tiene ningún reparo en disparar primero antes en Chile nadie se agarraba tiros con carabineros era muy mal negocio porque pasaba de ladrón a intento de homicidio ahora estos tipos no no tienen miedo es sangre fría hay un término que le dicen como sangre fría por lo menos solamente como historia yo siempre cuento historia pero está bien la vida se hace en base a historia a mi papá el año pasado antes de la golpiza de julio a mi papá en junio lo asaltaron y mi papá dijo no, no tengo nada mi papá está trabajando pero inmediatamente lo golpearon o sea una cosa un salvajismo que lo dejaron para la escoba pero tan solo le robaron un celular y 20 lucas y estábamos hablando de que estábamos en el plan calle sin violencia en una comuna que estaba con el plan calle sin violencia pero mi papá lo asaltaron e inmediatamente lo golpearon y le dijeron como amenaza de muerte es como te vamos a matar o sea con el rifle pero si no tengo nada más pero así es pero Rafa quiero saber algo de la marcha del rechazo con lo que te pasó ahí es historia vieja pero a ver yo iba a ir con mis hijos a la piscina pero al final se nos hizo la hora en la tarde me volví a mi casa y yo andaba con pinta piscina y mi viejo se había hecho unos exámenes médicos como no sé tres semanas no me haces y dije aprovecho los voy a buscar y era ahí en el panorámico yo viví hasta hace dos años tres cuadras y viví casi toda mi vida y desde que volví a Uruguay y y se ríe y voy retiro los exámenes y escucho los gritos entonces bajo dejo las cosas en el auto saco el celular y me pregunto ¿qué es? me dicen la marcha el rechazo y voy a grabar prendo el celular lo mejor de todo es que las imágenes lo prendo tú contás uno dos tres cuatro cinco seis pumba celular me lo tiran a la sola de verdad y ahí el asunto se pone espeso y básicamente yo lo levanté y me lo volvieron a tirar un tipo lo pisoteó pero yo lo levanté porque igual lo que tenía grabado queda no importa que esté roto entonces es fácil viene un grupo este grupo que se llama la vanguardia esto cosplay de Paco cosplay de Milico la Comicon te rechazó la Comicon y dos tipos yo me acuerdo que le decían no le hagan nada esto nos va a ser súper mal hubo dos tipos de tratados donde mantener la calma y nada se vinieron una patobota no ha sido como 20 tipos están las grabaciones mucha gente me mandó los videos que tomaron ellos y había uno con un bat y se supone que ellos son los que luchan por la seguridad de este país todo una manga de huevos mujeres que andan con cosos retráctiles y cascos y escudos por la calle así para pegarle solo Power Rangers o sea lo que a mí me molesta es que esa misma marcha le pegaron a mujeres por usar un tañuelo verde y eso no salió en ninguna parte bueno el hecho es que viene un tipo con un casco yo le digo con el vátero y él muy valiente pero un un momento se metió por el lado mientras otros me pegaban y me puso un palo en la cabeza que me tiró al suelo ahora había un colega que viene y me levanta me dice Rafa levántate y yo no veía nada ni Irak se atrevió tanto y ahí entramos a un edificio que estoy sangrando entero y cuando él se va viene un tipo me dice soy dentista ven me consulte me goceo y me me dijo te voy a cortar pero yo dije no me lo corté no voy a decir el nombre porque estoy muy agradecido pero pero igual uno supone que si tú decís los nombres de algunos de estos tontorrones que andan con un palo por la vida podría pensar que la manera de resolverlo hubiera pegarle a él ahora el tipo que me pegó se fue del país si es tan torpe que lo publicó en redes sociales no hubo que hacer una gran investigación fiscalía ¿en qué quedó el caso? y está fuera del país ¿qué hora que tú sabes que está ahí fuera del país no pasa nada no sí que vuelve las lesiones leves no dan para nada no y el Rafa se cuenta a mí me da risa porque el Rafa lo empieza contando con risa a mí me pasa algo así y yo me pongo a llorar al instante oh yo quiero traumas pero a ver si esto es súper simple andai con un casco para que no te reconozcan y no te puedan pegar y con un palo en la mano para poder pegar ¿qué más hay que decir al respecto? cagón exacto exactamente eso encima el Rafa que ha ido a reportear en todas las guerras internacionales y le pegan en Chile a un don de guerra encima lo ha metido un dentista en su presupuesto le tengo más miedo al automovilista que gira delante de mí y se me cruza que está arriba de un tanque o sea la última vez casi me mato fue por eso me comí un auto completo en la moto cuando estáis en la moto y te lesionas ¿verdad? a eso le tengo más miedo ah sí Rafa y te voy a hacer una pregunta siempre he tenido la espinita aquí en Reza no no siempre pero ahora ¿qué pensáis de la farándula como del periodismo de espectáculo? no pienso no lo ocupa en un lugar en mi registro nada nada o sea es que tú cachai es lo que primero se va a hacer de mi memoria cachai yo reviso cosas cosas y de repente veis titulares y eso se me olvidan a los dos minutos claro recuerdo con mayor facilidad que avión tuvo que avión se utilizó Gran Bretaña para destruir los cohetes iraníes para interceptarlos que quien demandó alguien te mandó a otra persona por tratarla o Carla Jara cobró algo y yo como que no me cuesta mucho saber que siempre termino preguntando quién es Carla Jara no pero por qué y Francisco Caminsky no es porque los confundo Caminsky no era un reportero sí hasta ahí llegué ¿no sabías quién era José Favarraza? sí doctora de dos libros bueno pero cuando te conocí tenía un libro ¿se acuerda? y yo me junté con el Rafa para pasárselo y el Rafa sabía todo sobre el libro maravilloso yo pensaba que le tenía que hacer como casi una disertación pero yo me preparaba con la introducción pero el mundo periodístico que igual quería preguntarte sobre lo que se ha visto últimamente yo creo que no había visto tanto en televisión lo que es los casos de corrupción cierto que un momento no quiere decir que yo tenga ningún tipo de mal rollo con la gente de la farándula simplemente no recuerdo esas cosas no hay desprecio de por medio no se retiene claro porque igual información así como en que entre los nombres de Israel de los representantes no quiero ser peyorativo con nadie solamente que yo no sigo esos temas no recuerdo además yo tengo una memoria espantosa para los nombres se habrán dado cuenta que yo se llama Valeria o Valentina vale y es más fácil porque me han dicho Valesca Valentina nada lo mismo vale pero hoy en día yo creo yo creo desde mi percepción maravilloso la corrupción desde mi percepción la corrupción o sea ya pasar como TV Poder Judicial transmitido en las noticias también o en televisión en la mañana el tema que antes era muy farándula o sea los matinales pero ahora la mayoría se habla de política de corrupción pero a veces depende de quién hable porque déjame decir algo yo así me pongo pesa porque no y se sacó los nifos se me está cayendo que ahí yo me pongo un poco pesada porque cuando se trata corrupción por el lado de la izquierda semanas 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 hablando pero a veces cuando hablamos un poco del caso de Mosilla una que otra vez ponen el caso yo creo que hay harta diferencia cuando me cuando me me acuerdo que fue el periodista de CIPER Nico Sepulveda el Nico Sepulveda trabaja en Chilevisión ¿no? porque yo porque yo veía cierto lo que era te voy a decir que en Chilevisión estaba toda una mañana pero no en Chilevisión en la mañana no en los fines de semana por favor no pero Sergio Jara sabe todos los escándalos de producción y ahí explicó con lujo y detalle lo que estaba pasando seco él escribió Los Leones de San Jatán y Piñera Offshores no pero ahí está en Los Leones de San Jatán figura esta anécdota de que a Piñera cuando compró acciones en lance le advirtió que lo que estaba siendo ilegal y que esa grabación no existe pero está guardada por si alguna vez esto llegaba al corredor que le advirtió y como no llegó ahí y además este país maravilloso para la metáfora para el subterfugio tú que chas que viniera el fallecido presidente de San Jatán Piñera fue condenado por no abstenerse de comprar en lugar de usar información privilegiada para comprar de hecho hubo que hacerle arreglos a la ley para que eso fuera posible después de aquello yo sé que hoy por hoy es súper un poco políticamente correcto hablar mal del presidente Piñera yo debo decir además que yo al presidente Piñera lo conocí fuera de su actividad yo fui a bucear con él era un tipo que cuando quería era muy simpático pero era un traposo claro no vamos a dejar de decir las cosas como son ese tipo de cosas que hacía el presidente eran bien trapaceras eran bien de alguien que uno no esperaría que alguien de su cargo hiciera ese tipo y yo me acuerdo a lo que era indignado por aquello en una entrevista de radio pero nunca más preocupación de saber quién quemó el metro oh perdón parte 2 hay un libro hay un libro parece sobre ese tema es que Piñera de por sí yo no tengo la mejor referencia de él por todo lo que he investigado claro o sea no pero yo respeto lo que dice el rap pero vamos a terminar luego es que no no tiene que ver con que el tipo sea simpático que tú lo admires por como lo hizo son dos cosas tremendamente diferentes yo he conocido gente muy decente que es muy antipática así que una cosa no lleva a la otra no vienen juntos pero pero hoy día se ha hecho digamos una suerte de beatificación de Sastián Piñera y a mí me parece que que está bien si el tipo hizo cosas súper buenas bajar por ejemplo teníamos a estudiantes con 6% de interés para pagar alguna deuda incobrable no pero bajó él era un banquero imagínate bajó del 6 al 2% algo que la concertación nunca hizo cerró el penal cordillera algo que la concertación nunca hizo ese tipo de cosas nosotros las miramos y estamos muy cerca de lo que ocurrió como para tener un juicio completo la historia va a ser otro juicio y seguramente en eso también va a pesar uno de los temas que ha estado recurrentemente acá es el lobby porque se entrevista siempre al embajador judío nunca al embajador palestina porque los judíos tienen más poder los israelíes tienen más poder del lobby porque los reportajes sobre ciertas corrupciones están mucho tiempo y otros muy pocas por poder del lobby por el poder de influencia por poder al final de cuentas es eso es el uso del poder a mí por lo menos solamente como para cerrar el tema Piñera que Piñera yo nunca voy a tener una referencia de él porque cuando le advirtieron en La Moneda sobre el incendio de Kaiser donde murieron tantas personas donde le advirtieron que había violación a los derechos humanos él dijo violaciones no eso los tribunales lo van a decir pero inmediatamente haciéndose el leso entonces teniendo tantas víctimas de violación a los derechos humanos pero espera espera ¿no te parece mucho más grave que eso ocurra ahora después de cuatro informes de organismos internacionales después de casos como el de Gustavo Gatica o de la senadora Fabiola Campillay que haya gente que todavía diga que no hubo violación de derechos humanos que se pase Schmitt Hebel lo leí en la columna de Daniel Matamala diciendo que esto fue una confabulación de el partido comunista el Frente Amplio y los venezolanos algo así ¿no te parece mucho más grave cambiar la historia? pero es distinto cuando el presidente de la república en el momento que está a cargo de toda una nación que lo esté diciendo justo en el momento cuando están ocurriendo las violaciones a los derechos humanos me parece me parece que esto es gravísimo pero me parece que lo que estamos viendo ahora es un intento desembozado por cambiar la historia y por eliminar todo lo que pasó Rafa por eso se habla de octubristas es que claro nosotros supuestamente somos octubristas yo nací en diciembre que se note yo nací en julio ¿cuándo naciste? 15 de diciembre ¿sagitario? absolutamente ay los sagitarios perdón que lo diga ay así volvemos a ser amigos con Rafa después de estar somos amigos de nuevo ah le puse mi cabeza en el hombro los sagitarios los sagitarios mi mejor amiga es sagitario mi hermano es sagitario y mi hermano es del 18 de diciembre y son personas que son obsesivas con los temas que la apasionan temerarios arriesgados pero además extrañamente son muy hogareños les gusta cuidar a su familia pero a ellos les importa cero cómo se enfrentan a los demás mi hermano es sagitario y lo amo con la vida mi único hermano no pero son muy buenas personas muy amigables muy sociables y además tienen la centurubaya mi hijo Filipo es del 17 de diciembre en serio de 4 años el mayor no la mayor es del 3 de junio celeste 5 años y medio Géminis supongo y el menor desde el 15 de noviembre escorpión cuidado con lo escorpión eso es difícil es difícil si yo mi amigo escorpión es chiquillo de verdad yo estuve con un escorpión y debo decir que fue mi evento canónico son bastante caóticos pero a mí los sagitarios me caen muy bien vamos a ser amigos de Rafa Cabela pero debo decir que los escorpiones me caen la raja porque yo soy virgo entonces con los escorpiones me llevo la raja no yo soy cáncer y me llevo bien con todo el mundo sensible ojo que no estamos hablando sobre no le estamos tratando de quitar la pega a Pedro Angel solamente estamos hablando de estamos haciendo competencia risa de guerra y astrología no pero es que yo tengo unos poderes he soñado cosas que después ocurren qué miedo no diga ahí esas cosas tengo gente aquí de testigo nuestro Emilio uno de los técnicos pero de qué soñaste ese es el punto no no pero puedo solamente decir se cumplió que se cumplió lo soñé y le dije ayer al Emilio Emilio anoche soñé contigo y al Emilio en serio de qué esto 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 Emilio eso me pasó anoche qué miedo y una vez soñé con un tema así como para ir cerrando porque el chascón está como ah Blancaleta sí lo hablamos mucho porque Rafa es bueno para hablar la Vale es buena para hablar buena para hablar y yo soy muy buena para hablar así que juntaron como nos meten en una juguera y sale Pati Maldonado pero 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 una vez soñé con un tema un reportaje que alguien me dice tienes que investigar esto después lo investigué y era todo falso era todo falso no era todo de verdad era todo falso ya ahí está mi libro ya ahí está mi libro no mentira todo real pero yo soñé con Piñera el mismo día que murió y yo lo llegué contando acá ay qué miedo pero un día va a llegar y me va a decir Valeria soñé que moría y oh no eso significa que a Sorio cambió en tu vida importante Valeria soñé que te sacaba el loto el kino y expert eres tú la que está sanando no la hago afuera ah y la vale y la vale y la vale es una alarma es una alarma me gustó esta sección de Pedro Angel nada que decir yo siempre sueño cosas y además hago embrujo hago amarre ay qué miedo a nuestra gente que no está viendo nuestra gente acabo de ser un amarre a Rafael Cavada para que sea nuestro mono siempre me encanta nuestro nuevo mono Rafael Cavada y decir que igual estamos muy felices porque tenemos auspiciadores jamás pensado sexto capítulo dos auspiciadores y llegó el auspicio que yo necesitaba y salimos en la prensa todo esto es lo que necesitaba estoy desde la 8 estoy desde la 8 de la mañana tomándolo problemas de alcohol serio no estoy muy feliz porque tenemos a Gran Refugio cerveza artesanal que no estaba oficiando yo soy fan de la cerveza este inquisito así que y sin filtrar es muy buena 5 grado no es buena está fabricada en Paine o sea maravilla y la pueden probar en Gran Refugio que es un bar que está tiene distintos sucursales en Concepción están ubicados en Rancagua en Parque Bustamante maravilla me la saco me la paso me la saco se la está dando traja se la está dando y la tiene un destapador y la otra mano dice hay gente que lo puede destapar con el pelo ya se ya que miedo nunca veo y nuestro segundo auspiciador pero espérense quiero así que bienvenido Gran Refugio como auspiciador de Las Monas con su cerveza artesanal además que quiero hacer un anuncio respecto a esto Rafa tú también puedes participar que quienes comenten sobre este capítulo y hablen de Gran Refugio y digan yo quiero ganar y sigan a Gran Refugio en su cuenta de Instagram que es arroba Gran Refugio van a estar participando por una cena para dos personas ay que buena ¿puedo concursar yo? no ah entonces Rafa sí ah Rafa puede concursar sí Rafa si gana y me lleva ya a mí porfa excelente para hablar de piñera no borracho el nuevo libro sabré ahí nuevo libro sabré ahí con ustedes dos periodistas no yo creo que aquí yo creo que contenido nos llevaríamos mal como en un almuerzo trabajando o no yo creo que nos llevaríamos mal discutiríamos mucho yo no discuto con nadie a mí me cuesta mucho discutir digamos ¿por qué? sí la mitad de las veces las discusiones no tienen por objetivo llegar a algo sino que simplemente discutir entonces claro uno discute con los amigos voy a adivinar voy a adivinar al Rafa Cavada le gustan las ostras sí sí hace tiempo que no como pero me gustan ¿a quién no le gustan las ostras? a mí no ¿verdad? a mí no dicen por abajo que alguien nunca comió ostras no te he comido ostras de borde negro pero no sé me da cosas como el pegarle la huetaza así no tenemos que decir quiénes ganaron es verdad porque no hay nuestro segundo auspiciador que se llama gráfica popular por favor Valeria desvístate vaya es parte de la auspiciadora es parte yo también a mí no hay así tratada gráfica popular que nos auspicia desde que nos vieron salir me dijeron cabras queremos auspiciar y estar con ustedes son muy pobres no me gustan las ropas chiquilla ponga su ropa decente dijo así que nos mandaron nuestras poleras pero nosotros también premiamos poleras sí y tenemos dos ganadores dos ganadores porque se comentaron su parte favorita del capítulo anterior con ir así y ¿quién se llevaron la polera de Gladys Marín? ah la vi ¿la viste? diciendo al señor que devolviera las rujas sí ah este este es un reportaje que sacamos nosotros y no salió en la prensa no salió en televisión y tampoco en televisión oh ya pero la gracia es buscar en todos los medios sí uno tiene que buscar muchas fuentes de información porque hoy día lo conversamos existe una uniformidad discursiva de los medios establecidos igual podemos ir a sonar FM oye voy a decir a los ganadores y ganadoras ríete nomás habla con mi editor para las poleras Graciela Pacheco te ganaste polera y Fantasmitagna de Carta 4634 que se ganaron las poleras así que le pedimos que le dejen un DM a Josefa Barraza para coordinar la entrega de las poleras de gráfica popular eso así que nuestro capítulo se extendió porque era Rafa Cavada era Rafa Cavada es la figura nacional por favor o sea Rafa Cavada es como el capítulo de marcha donde ella se imagina como que un hombre la lleva y dice dame unos segundos más es como el amor platónico de Chile es el amor platónico de Chile es más conocido que Tonka Tomisich es más conocido eso no es cierto de verdad yo me cogería la fuente mi mamá dijo mándale salud a Rafa Cavada yo conozco a gente con fondo de pantalla con la foto de Rafa Cavada yo conozco a gente que tiene la Virgen María la Virgen María y Rafa Cavada al lado Rafa Cavada creó Chile creó Chile nuestra democracia Vallenar pongan la estatua por favor por favor quiero ver a Rafa Cavada entrando a Vallenar y la foto de Rafa Cavada y que diga bienvenido va a aumentar el turismo chiquillos va a aumentar el turismo así que agradecer Rafa muchísimas gracias por verte en el ser una risa tan sutil como la de la Josefa despedimos el programa del día de hoy Rafa Cavada muchas gracias por venir déjenme soñar cinco segundos más compas esto fue esto fue las monas con Rafa Cavada no se lo pierdan las monas contingencia política y feminismo por el ciudadano